No, la cosa fue muy dura al comienzo. Bueno, establecimos como normas aquí, ver qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. En la escuela estaban tan perdidos como nosotros. No es lo mismo, estar en el colegio con tu compañero, con tu oído, hablando y todo eso, que está en tu hogar, haciendo la tarea y viendo la pantalla. Nuestros jefes o nuestros docentes no entienden nuestras realidades. Entonces, si era como ya va, o sea, no me da la vida, no me da para cumplir con todo esto que tú me estás exigiendo. Y en el caso de las escuelas es igual. Entonces, me siento a veces como que, como que muy estresada porque tengo muchas tareas y no, siento que no me va a dar tiempo. Yo diría que no tuvo clases ni estudió estrictamente. ¿Sabes? Porque era mucho más bien como, bueno, cómo vamos a convivir nosotros, cómo cambiar la dinámica familiar. El internet ya comenzó a fallar, los dispositivos también. Yo no tenía el celular, entonces eso también dificulta mucho las cosas. Ah, pues este internet se fue y no va a volver porque el internet, no sé, dice, adiós, me voy por un mes, chao, y no vuelve en un mes. En mi casa hay mucha limitación con lo de la tecnología. No tenemos teléfono celular, no conexión a internet estable, y no, y una computadora que, bueno, ya se dañó, pero en aquel momento más o menos servía. Como yo soy la única que tiene teléfono, entonces depende un poco de mí, que yo lea como que, mira, amiga, llegó la tarea, entonces le mandan actividades por día durante todas las semanas. Bueno, mi mamá suele anotarlas en un cuaderno todas para tenerlas. Semana, ajá, 30. Ay, qué duro el mío. 30 de noviembre. Mira, se cerró, ok. Ok, ok. La decoración. Voy a ver si fue bonita. Eso es fácil. Tienes que practicar la lectura. Para Miguel ha sido muy difícil el tema de la cuarentena. Primero porque, claro, él tenía una rutina, él va, él está en una escuela especial, es un chico con discapacidad intelectual, y entonces él ya, él se va solo a la escuela, que fue un gran logro, y entonces él, el sacarlo de su rutina para él ha sido muy difícil. Sí, a veces, a veces se molesta, a veces llora, a veces grita. Bueno, sí me atraso y llegué el domingo, sí me siento desfilezada porque tengo toda la tarea, la tengo que hacer lo más rápido posible. Ya uno comienza a sentirme desfile porque son más cosas, más demandantes que uno tiene que hacer. Empezaron a salir quizás, este, la frustración, la impaciencia, muchas veces también la rabia. Realmente sentí que ya no podía más, que esto me iba a superar porque ya, mucho tiempo encerrada, y yo no soy muy de estar encerrada, ¿no? Y con los cuatro muchachos aquí, el tema con Miguel y la escuela, la otra que, muy triste porque tuvo que dejar la universidad por todo el tema también de la cuarentena, todas estas cosas como que hizo que yo me fuera al fondo. Como que quería irme, correr y irme a la montaña y ya, y quedarme ahí como, bueno, vamos a ver si siembro algo y vivo de lo que yo haga y no importa y que nadie me hable. Y creo que todos los, o sea, en mi familia los tomamos así. Y bueno, lloré, 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 este, y bueno, al final, un poco fue buscar esas herramientas que he aprendido, respiración, meditación. Siento que emocionalmente es muy difícil llevar esto que realmente no habíamos vivido y que además no, no, sabes cómo, o sea, no hay una forma correcta, ¿sabes? Así, todas, juntas. ¡Ay, no, no, no! ¿El emo? Sí. Esto es solo de todas las que siempre se me... Esto es lo que pasa cuando estoy en Júpiter. Para un chico con discapacidad es importante, en este momento especialmente, generar como una batería de actividades y de cosas que lo ayuden a trabajar la emocionalidad. Hay que ser muy, muy, o sea, tenemos que ser personas muy empáticas en este sitio. O sea, en general, la empatía debería ser algo, casi que una norma, pero en este momento deberíamos tenerla siempre presente porque, a pesar de que quizás vivimos en la misma casa y en nuestra realidad es la misma, no sabemos internamente qué está llevando esa persona o qué está pensando o qué lucha interna tendrá. Creo que lo importante es no perder la paciencia y siempre encontrar ese espacio que uno necesita para liberarse. Yo diría que lo bueno es hacer cosas en familia, porque uno se conecta, se digue, la diza es algo muy... que a mí me encanta. Y cuando uno se digue, suelta muchas cosas que a nuestro corazón, a nuestro cerebro le está haciendo daño en sí. Y es un poco apoyarlo, ¿no? Es apoyar a nuestros muchachos para que esta situación tan difícil que estamos sufriendo como a nivel mundial, no solo nos saque lo peor de nosotros, sino que a nivel interno saque lo mejor de nosotros y que nosotros podamos realmente salir fortalecidos de toda esta dificultad que se nos está presentando. Galletas Miguel Hacho, las mejores del barrio. O del mundo, quién sabe. También llegas hasta Tokio. Tal vez, uno nunca sabe. Sea bueno. Sí. Y ha resultado ser realmente muy bueno, no es porque sea mijo, realmente muy bueno con el tema de las galletas. Y son muy ricas. Me voy a bailar a San Timbaquia por allí, me trajo las galletas y me desestreso allí.